Nosotros que somos los de entonces Los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos Nosotros que no formamos parte Decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre Memoria de jóvenes airados Vive al norte del futuro y al sur de la esperanza Cautivos en reinos conquistados Donde habitan los silencios Donde ya no queda nada Memoria de jóvenes airados Memoria de jóvenes airados Memoria de jóvenes airados Memoria Nosotros que estamos siempre alerta Marcamos la diferencia sin haceros reverencias Vivimos, caminamos sin aliados Amamos como soñamos Amamos siempre armados Memoria de jóvenes airados Memoria de jóvenes airados Memoria del sur de la esperanza Cautivos en reinos conquistados Donde habitan los silencios Donde ya no queda nada Memoria de jóvenes airados Memoria de jóvenes airados Memoria de jóvenes airados Memoria 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video